Muy rápido con este tema y ya le decís. Bueno, empezando por el segundo, si quieres decirles que el fiscal general de los Estados Unidos tiene encima de la mesa, según fuentes conocedoras de estos hechos, que viven en Estados Unidos y con los que tengo contacto, tiene dos dosier presentados por la DEA, la Agencia Norteamericana Antidroga, uno contra el señor Zapatero y otro contra el señor Iglesias. Si el fiscal de los Estados Unidos los considera lo que la DEA le da la razón a la DEA, va a emitir una orden internacional de busca y captura contra el señor Zapatero y el señor Iglesias. Y de ahí a que lleven el mono de color naranja y vayan a una cárcel de alta seguridad de Estados Unidos, ya hay un pelillo. Y respecto a lo primero, respecto a lo de Franco, tengo que decir que, señoras y señores, la culpa aquí no es de este miserable, de este canalla, que ya ha demostrado lo que es, la culpa es del PP. Vamos a ver, Casado, ¿hasta cuándo vas a esperar para convocar elecciones en Madrid? Para disolver la Asamblea y convocar elecciones en Madrid. Es que tu cobardía está poniendo en peligro la comunidad de Madrid y los madrileños no queremos tener aquí gobernando a la chusma, a la EZ de la EZ de la izquierda mundial. Los madrileños queremos otra cosa. El otro día el ABC, Casado, hizo una encuesta y el 91% de los madrileños pedía que hubiera elecciones. Tú decías que si las elecciones las carga el diablo. ¿Cómo que las carga el diablo? Lo que tienes que hacer es tu trabajo, porque si pierde Madrid por haber sido un cobarde y no haber convocado las elecciones en Madrid a tiempo, haber disuelto la Asamblea y convocado elecciones, tú no puedes seguir de presidente del Partido Popular. Eso es lo que tengo que decir. Es decir, la pelota está en el campo del Partido Popular, no en el campo del miserable de Franco. Pues don Roberto.